En este vídeo te presentamos la aplicación RandUp, es una aplicación vintage 100% gratuita y pensada para maximizar tus ahorros con su cuenta Earn, la cual te ofrece hasta un 5% de rendimiento anual y además también te ofrece una cuenta Price con la que puedes ganar premios semanales de hasta 150€. Está claro que el sistema bancario tradicional necesita un cambio y ha llegado RandUp para revolucionarlo. Como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de blog tienes toda la información acerca de qué es y cómo funciona RandUp. Te voy a dejar el link abajo en la descripción del vídeo y recuerda que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram. Antes de pasar a mostrar cómo crear una cuenta en Rand y empezar a utilizar la aplicación me gustaría destacar algunos aspectos del proyecto y del equipo. Rand fue fundada en España, más concretamente en Barcelona, su CEO Paul Martín con tan solo 21 años de edad ha ganado varios premios relacionados con el mundo de las finanzas y el pasado 2 de marzo apareció en la revista Forbes siendo uno de los 30 jóvenes españoles menores de 30 años galardonados como una de las personas más influyentes. La startup se fundó en 2021 cerrando varias rondas de financiación. Actualmente cuentan con el apoyo de varios partners de primer nivel como son Mastercard, Telefónica, Bit2Me, entre muchos otros. Como no podía ser de otra forma la startup no ha dejado de crecer y actualmente ya cuentan con más de 25 profesionales trabajando para Rand. Por si esto fuera poco, Rand posee licencia por el Banco de España como operador de servicios, lo cual significa que cumple con todas las normativas para que el dinero de sus clientes esté protegido. Y bien, dicho esto, pasemos a ver cómo crear una cuenta en Rand. Para crear una cuenta tan solo te llevará 5 minutos, es francamente una aplicación muy sencilla e intuitiva, así que vamos a ver cómo empezar. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación, para ello tienes un link abajo en la descripción del vídeo o directamente escaneando el QR que te está apareciendo en pantalla. Te llevará directamente a Play Store o App Store, debes descargar la aplicación y listo. A continuación debemos introducir nuestro nombre, apellido, también nuestro correo electrónico, aceptamos términos y condiciones y le damos a siguiente. En este punto nos va a pedir nuestro número de teléfono, tan solo debemos introducirlo y a continuación nos llegará un SMS para confirmar nuestra cuenta. Revisa también tu correo electrónico ya que te llegará un mail de confirmación. Ya por último, antes de empezar a poder utilizar la aplicación, debes verificar tu CAIC, tan solo debes ir siguiendo los pasos que te vaya dando la aplicación y en menos de 5 minutos lo vas a tener completamente listo. Ya tenemos la cuenta creada y verificada, pasemos ahora a ver cómo depositar fondos en Rand. El proceso es muy sencillo e intuitivo y vamos a ir haciéndolo paso a paso. Actualmente estamos en la pestaña de Inicio, desde esta opción podemos Depositar o Retirar, también veremos el balance de nuestra cuenta y demás. En la siguiente pestaña tenemos la opción de Price, es aquí donde vamos a poder participar semanalmente para llevarnos todo tipo de premios. Y por último tenemos la pestaña de Earn. Volvamos a Inicio y desde esta opción tenemos para Añadir dinero o para Enviar. Nosotros queremos depositar dinero así que vamos a pulsar sobre Añadir dinero. A continuación nos pregunta la cantidad que queremos depositar. Para el ejemplo vamos a depositar 100 euros, introducimos la cantidad y a continuación debemos seleccionar la tarjeta de crédito o débito con la cual queremos hacer este depósito. En mi caso tengo aquí guardada ya la tarjeta que utilicé, pero para añadir una nueva tan solo debemos pulsar en esta opción y aquí dentro tenemos Añadir tarjeta nueva. Nos pide el nombre completo de la tarjeta y el número junto con la fecha de caducidad y el CVV. Introduces estos datos, le das a guardar si quieres almacenarla para hacer nuevos depósitos o retiros y listo. Volvemos a la ventana anterior y vamos a añadir los 100 euros y para ello pulsaremos sobre Añadir dinero. Acto seguido debemos verificar esta operación desde nuestra cuenta de banco, en mi caso estoy utilizando N26, en tu caso te saltará la notificación y tan solo debes confirmar este pago y de forma instantánea tendrás los fondos depositados en tu cuenta de RAM. Volvemos para atrás y ya lo tenemos aquí directamente, la transacción ha sido completada y ya tenemos estos 100 euros en nuestro balance. Volvemos a la pestaña de inicio y aquí tenemos ya la cuenta con 350 euros, ya que yo tenía 250 euros previamente antes de hacer este depósito. Y bien, ya tenemos nuestra cuenta fondeada, ahora pasemos a ver cómo funciona la cuenta de Price. Básicamente es la perfecta combinación entre la diversión de un sorteo semanal con los beneficios de una cuenta de alto rendimiento, ya que cada semana los depósitos de todos los renders acumulan una serie de rendimientos colectivamente y cada viernes esas ganancias son sorteadas entre el 25% de los participantes. Es decir, que el 25% de los usuarios siempre ganan recompensas. Tu depósito inicial siempre estará disponible ya que esta cuenta no tiene ningún tipo de bloqueo, por lo que cada semana puedes retirarlo, gastarlo o mantenerlo en la cuenta para optar a ganar la siguiente semana. Las recompensas serán repartidas los viernes a las 6 de la tarde y si eres uno de los afortunados, recibirás una notificación en tu teléfono diciéndote que eres ganador. En este punto ya podrás rascar este pequeño rasca y directamente te va a decir cuál es el premio que tendrás automáticamente en tu balance. Este premio lo vas a poder gastar, también lo puedes retirar a otro banco o incluso volver a depositarlo en la cuenta Price o la cuenta de Earn, que vamos a pasar a detallar a continuación, para seguir obteniendo rendimientos. Pero en cualquier caso, este premio es 100% retirable para hacer lo que tú prefieras con él. Para mostrarlo de una forma más práctica, vamos a abrir nuevamente la aplicación y vamos a clicar directamente sobre la pestaña de Price, ya que es en esta opción desde donde vamos a tener que añadir fondos. Tenemos los fondos en nuestra cuenta de inicio y vamos a pasarlos a la cuenta de Price. Pulsamos sobre Gestionar y nos aparecen dos opciones, Añadir fondos a la cuenta o Retirar fondos de esta cuenta. Pulsamos en Añadir y seleccionamos la cantidad que deseamos depositar. En este caso y para el ejemplo, vamos a hacerlo con 50 euros. Simplemente seleccionamos, le damos a OK y continuamos. La transacción ha sido completada, ya tenemos 50 euros en nuestra cuenta de Price. Volvemos para atrás y aquí tenemos toda la información con los anteriores sorteos, los premios que se han repartido y demás. Si clicamos en Ver detalles, aquí tenemos por ejemplo el balance medio que tienen los usuarios, total depositado. También tenemos el total de premios distribuidos, entre muchas más opciones. Te animo a que revises toda esta parte porque es muy transparente. Recuerda que los premios se reparten todos los viernes a las 6 de la tarde, te llegará una notificación si eres o no uno de los afortunados. Pero en cualquier caso, si quisieras retirar estos fondos, no hay ningún tipo de problema. Tan solo deberías volver a darle a Gestionar, en este caso le daríamos a Retirar Dinero y pasaríamos los fondos que tenemos en la cuenta de Price automáticamente a la cuenta de Inicio. Confirmaríamos y demás y lo tendríamos de forma instantánea. ¿Cómo funciona la cuenta Earn? Earn básicamente es una forma simple e inteligente de hacer crecer tu dinero de forma más rápida. Nos ofrecen un 5% de rendimiento anual, es una cuenta de alta rentabilidad que te ofrece una tasa de retornos muchísimo más alta que la mayoría de bancos. Tenemos aquí una tabla comparativa en la cual podemos ver algunos de los rendimientos que nos ofrecen otros bancos de la competencia. Como puedes ver realmente, RandUp nos ofrece un rendimiento bastante más elevado que la mayoría de ellos. Además, no tienes que preocuparte por restricciones o limitaciones en la disponibilidad de tu dinero, ya que lo puedes retirar en cualquier momento sin ningún tipo de problema y también sin letra pequeña. Desde esta opción de Earn puedes ver y calcular lo que puedes ganar depositando X cantidad de euros gracias a la función de la calculadora. Verás cuánto habrás ganado o ahorrado en un simple vistazo. Para hacer tu primer depósito es igual de simple, tan solo tenemos aquí este botón, clicamos en esta opción e introducimos la cantidad que deseamos depositar. Vamos a decirle 50 euros para hacerlo exactamente igual y le damos a continuar. La transacción ha sido completada y si volvemos a la cuenta ya podemos ver los beneficios que obtendremos con este depósito que hemos hecho en la cuenta de Earn. Evidentemente 50 euros no es mucho dinero, es simplemente para mostrar el ejemplo, pero como ya te hemos indicado con esta calculadora vas a poder ver los porcentajes de retorno que tendrás en función del balance que decidas depositar. En el caso de que quieras retirar tu dinero es exactamente igual de simple, volvemos a esta opción de gestionar y en esta ocasión le damos a retirar fondos. Seleccionamos la cantidad, le damos a continuar y automáticamente tendremos los fondos en nuestra cuenta principal para poder retirarlos al banco o para hacer lo que nosotros queramos con ellos. Para ir finalizando el vídeo y si tienes cualquier tipo de duda, te animo a que visites rant.app en la cual vas a tener las preguntas frecuentes, seguramente cualquier duda que pueda surgirte la vas a tener aquí resuelta. Si no es así, te animo a que pases por las redes sociales de Rant y también por su canal y grupo de Telegram, te lo voy a dejar todo abajo en la descripción del vídeo, ya que vas a poder hablar directamente con la propia comunidad de Rant y seguro que te van a ayudar a despejar cualquier duda que te pueda surgir. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal, es 100% gratuito y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Próximamente traeremos más información acerca de Rant, así que si no quieres perdértela, ya sabes, déjate un super like y suscríbete. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!